¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Capullo! ¡Me cago en...! ¡Toma! ¡Dios! Es que es súper lento este ataque, tío Es muy lento el ataque Es muy lento el ataque, tío Es que veis cuánto tarda en hacer el ataque, tío Vale ¡Dime dónde está Datri! Absorbe el humo Esto es lo mejor, tío El humo Venga, ahora sí Ahora no te escapas, chaval ¡Ja! Venga, dos ¡Eh! ¿Dónde está Cap? ¡Eh! ¡Toma, chaval! Y último Eso es Vale, muy bien Me están disparando desde ahí, ¿no? Vale Muy bien Vamos a acumular puntos de estos también ¡Venga! Tranquilo, hombre ¡Me cago en...! Venga Uno, dos Ya faltan pocos, ¿eh? Falta muy pocos Derrota a las fuerzas del DUP Sí, pero ¿Esto qué tiene que ver? No sé O sea, que acabemos con todos y más Vale, uno menos Joder, en serio A tomar pocos, coño ¡Pesado! Ya está Sí, señor Joder Habría que haber dejado a uno vivo para que respondiera Al menos sé que está vivo Vale, pues Ahora no sé si nos pondrá en el mapa Espera, antes me llamó Su número debe de estar en el registro de llamadas Vale Sube a lo alto de un edificio y rastrea el móvil, vale Ahí ¿Qué está pasando? Estoy aquí y vosotros no Vamos en camino ¿Por qué demonios viene el DUP? Ya veréis ya el final Por qué ha hecho todo esto y todas esas cosas Ya veréis Está muy bien, tío El final Hay varias decisiones ahí bastante importantes y A ver Oh, 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 oh Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí Ya me acuerdo de esto Sí Coño, está pasando ahí Vale Sube a lo alto No sé para qué Si, 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 si Total ya estamos O sea, está señalizado ya ahí En el mapa A ver, vamos Mira, mira, fíjate El jaleo que hay ahí, chaval Madre mía ¿Dónde está? Vale, derrota a los agentes del DUP Otra vez a derrota a los agentes del DUP Vale Joder Es que hay un huevo, tío Madre mía Venga Dos Cabrón ¿Dónde está el otro? Vale Venga Si me gusta A este vamos a darle la cabecita Toma Sí, señor Muy bien ¿Dónde estáis? Vale Aquí está el capullo Ven aquí No Uf Que me mata este Vale Toma, chaval En toda la cara, eh Me ha gustado En toda la cara Joder Venga Y tú vas a morir Ya ¿Dónde está el cabrón? Vale Se ha metido ahí Ok Y hay otro debajo, ¿no? Aquí Ay, mierda Que no tengo misiles No tengo misiles Mierda Iba a tirarle un misil en toda cara Y No me he dado cuenta Que no tengo misiles Ya, ya, muérete Que todos te están esperando a ti Vale, ya está Muy bien Derrota a la emboscada Tal, tal Ya ha derrotado a la emboscada Joder ¿Dónde está la cámara? Ahí Ya está Vale, pues vamos para arriba Vamos a coger neón Eso es Vamos para arriba Uf Ah, sí Que te hemos ilimitado ahora Es verdad Vale, ya estáis viendo De qué va la cosa, ¿no? Que iba a salir de aquí vivo Y tal Y por eso nos ha vendido Y tal Bueno Lo de siempre, ¿no? A ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Vamos No hay señal Sube a lo más alto A ver Espera un momento Si me ponía aquí Para rastrear la señal A ver Un momento Ahí 145 metros Venga Sí Lo que más le importa Es que cumplan el trato ese Vamos Le importa un pimiento a esa Vale Vamos a subir por aquí ¡Ey! Sube por aquí ¡Ay, Dios! Sube por aquí Madre mía, chaval Vale Subimos por aquí ¡Vamos! Ahí Uno menos ¡Ey! Que no me tiráis, hombre Vamos ahí En el pie En el pie Otro menos En el pie En el pie Vale Otro menos Y Falta aquí uno Vale Y otro menos Vale Y tenemos un helicóptero por aquí Que está tocando las narices Ah, está ahí ¡Wow! Tranquilo, helicóptero Toma, chaval Ok, pues el rastreador de nuevo 230 metros Vale Ya veréis dónde está Pensaba que esto era después del juego No me acordaba bien O sea, después de acabar con Con Augustine Pensaba que pasaba esto Pero no, no Pasa totalmente al revés Ahora pasa esto Y después es Augustine Así que La primera decisión Del capítulo final Está aquí Vale Vamos a tragar esto Aquí está Eh, tú capullín Estoy yo contigo, eh Sí, sí No te escapes, no Estoy yo aquí ¡Eh! ¡Ole, chaval! Ahí te has quedado Hijo de puta Ella mató a Reggie No lo sabía, lo juro ¿Que no lo sabías? ¡Nos tendiste una trampa! Dijo que no os haría daño Que solo quería hablar ¿Y tú la creíste? Se le nota mucho la vena sádica Pero nunca oí que hubiera matado a un conductor Mi hermano Se venía vivo Si no hubiera sido por ti Ella tenía a mi hija Ahora se ve por qué es Tenía a su hija ahí Vamos a perdonar a Hank Que somos buena gente ¡Hijo de puta! Porque no vienes Desaparece Cuídate, Hank ¡Ya voy, cariño! Vamos a casa Pues bueno Hemos perdonado la vida a Hank Y ahora viene Ahora viene lo gordo El momento de conseguir lo que busco, Agustín Vale Vamos a... Un momentito Perdonadme Joder ¡Wow! Vaya tontero que tengo, tío A ver, vamos ahí Tenemos que ir a la torre principal Está metiendo ahora miedo Agustín A los... A la gente Para que me pillen Está diciendo Los bioterroristas son malos No sé qué Cuando ella es bioterrorista Pero bueno ¿Estás de coña? Soy yo el que está protegiendo a la sociedad de ella Y de su ejército de rarezas Es que ella es bioterrorista, tío Y habla de los bioterroristas como si ponemos... No sé qué O sea, es impresionante, tío Es como si dices Por poner un ejemplo Yo qué sé Eres blanco O eres negro O yo qué sé De una raza cualquiera Y dice Es que Los de mi misma raza Son una puta mierda O sea O son asesinos O son no sé qué Y... Pero es tu misma raza ¿Cómo puedes decir? Entonces tú te incluyes, ¿no? O sea, no sé Es como... No le entiendo a la tía Coño, si estamos en la otra punta de la ciudad Joder Tenemos que ir para allá Vale Luego cuando... Espera un momento No es una orgía de terror No se puede viajar rápido, no Es que es cuando liberas todo el distrito, creo Cuando liberas todo Puedes viajar rápido Si no, me equivoco, ¿eh? Vale No voy a ir a buscar, pero ya Con el simple hecho de matarle ya Vale, venga, vamos Total, ya Es que ya estamos al final No tiene sentido buscarlo Yo ya conseguí todo lo que tenía que conseguir Cuando saqué El platino y tal Ahora está guay Porque tenemos ilimitado esto No paramos hasta... Hasta llegar Tengo que ir a la torre Muy bien Pues nada Espero que os haya gustado la serie La verdad Porque... Está guay la serie No sé A mí me ha gustado He repetido otra vez Infamous Le he metido bastantes horas a Infamous Me lo he pasado dos veces En karma bueno Karma malo A tope O sea Al tope He sacado todos los trofeos He sacado... O sea, he desbloqueado todo He vuelto a jugar ahora para grabar No sé La verdad que... Muy buena compra Por mi parte Además compré la edición especial Tío Que tenía la chaquetilla Para poner y tal Buah, está Está muy bien tío Muy curioso la chaquetilla y todo Vale Y nada Ahora empezaré a grabar el metro A ver si... Si puedo grabar hoy los dos metros Aunque ya son las... Ya son las 12 casi Y se me harán las 12 y algo Para cuando termine esto Andaré un poco justo Pero... ¡Ostras chaval! Eso sí que es andar justo Venga vamos Que ya estamos cerca Muy bien Estamos muy cerca ya Es que con este infinito es la leche Vamos, vamos, vamos Estamos muy cerca tío Es que además pasa por todo O sea, da igual que obstáculo tengas Que pasa por todo Y eso es lo bueno tío Eso es cojonudo A ver si la lucha final No nos demora tanto Como la anterior Es que si no Se nos va a ir de las manos Corro más que coche chaval Tenía que haber un modo super tío Que puedas ir a toda leche Pueblo deseado No dejéis que Delfin Rowe Prosiga con esa conducta Homicida Desviadada Delfin Rowe Que ha matado a cientos de vosotros Quizá a un vecino O incluso a un familia Coño Delfin Rowe Ha asesinado a muchos De los hombres más valientes Soldados del D.U.V Que dan su vida Para proteger las vuestras Que su sacrificio No sea en vano Delfin Rowe Debe ser Es que es una cerda Que Lo has entendido al revés Augustín Esta gente nos ha visto A los dos en acción Si quieren justicia No será mi cabeza La que acabe en la bandera Vale Ya está Una vez destruidas Las defensas Pues venga No hay vuelta ¿Cuál es el plan Conductor? ¿Es mejor capturarla Con vida Y mostrarle al mundo Lo que ha hecho O matarla Por lo que le hizo A Reggio Vale Aquí está La otra gran decisión Vamos a ir Por lo bueno Exponer a Augustín Sí Muy bien Yo creo que es lo mejor De quien eres en realidad Hombre yo Yo si fuera De verdad Igual le mataría La verdad Si me hubiera hecho Todo lo que me ha hecho Vale Eso me puede servir Yo creo que lo mato Pero bueno Porque al final Si le expones a la gente Y luego sigue teniendo su poder Puedo escapar en cualquier momento Y puedo liar la parda Pero vamos En cualquier momento Vale Hola ¿Qué tal estáis? A ver Busco humo Busco humo Busco humo de oferta Vale A ver Necesito humo Sin humo No puedo subir Sin humo No puedo subir Aquí hay humo Vale Vale Ah ¿Qué pasa? Joder Qué pesados son A ver ¿Qué os pasa a vosotros? Vale Cogemos humo Vale Venga Venga rápido 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 Tranquilos 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 Que no tardemos mucho Venga No por aquí ¿Por aquí es? ¿O no es por aquí? Ya no sé ni por dónde es tío Sí Creo que sí Por aquí se sube Ah no Estamos dando la vuelta Coño Vale Espera un momento Espera Espera Si no me equivoco Hay que acabar con todos Sí Hay que acabar con todos Me parece Si no me equivoco Sí Vale Uno menos ¿Y dónde está el otro? Vale Otro menos Aquí pone que Tenemos que ir aquí Ah vale Joder Ahí Ostras Que no encontraba El acceso tío Vale Listo Y desde aquí Saltamos arriba Para Eso Un contratiempo Hay que romper esto Mira dónde está Fetch Nuestra querida amiga Venga mujer Ayúdame Pues claro tío Ábreme camino Ábreme camino Claro que sí Bien 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 Vale Que no me tiren Que no me tiren Que no me tiren Vale Hay que acabar con todos Me parece Venga Uno menos Eso es Eh Vale Ahí 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 Someter Perfecto Yuhu Han ido volando Vamos Perfecto Eso es Wow Ostras chaval Eso es andar justo Y lo demás son tonterías Fíjate que altura hay Vale Muy bien Seguimos A ver por dónde hay que ir Joder Vale Ahí estamos Ahí estamos Trabajo en equipo Venga 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 Vale Otro menos Ey Venga Venga No Vale Joder Que no me des Coño Pesado Que eres muy pesado Toma chaval Por detrás ¿Te ha gustado? Venga Vámonos Venga Muy bien Muy bien Muy bien Venga Ábreme camino Wow chaval Wow chaval Si señor Venga Hasta arriba Hasta arriba Mira fíjate que altura hay chaval Que 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 pasada Vale Y desde aquí Supongo que habrá que ir Ahí ¿No? Supongo que si Pues venga Vamos para allá Oh Coño chaval No había que ir ahí Había que ir aquí arriba Vale Pues lo he pillado De milagro chaval Muy bien Venga Subimos 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 Gua chaval Madre mía Ya estamos arriba casi eh Estamos ya casi arriba del todo chaval Vale Hay que bajar aquí Ahí Dios Me he cagado No 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 me he cagado Me tiene que abrir esto O no me tiene que abrir A ver A ver Puedo saltar de aquí Vale Si que puedo saltar si Tenemos que recoger el video ahora Y sufo Vale He saltado de arriba Eso es Y luego si Eh Para un trofeo que es Oh Que ha pasado aquí Este sería un buen momento Para tener Fetch Mi ángel guardiana Pide y recibirás Ole chaval Ahí está Eugen Eugen Ahí ha habido Un pequeño O un pequeño Bastante grande Y es que me parece Que nos hemos saltado Alguna parte de Alguna parte de esto Del juego Si Nos hemos pasado Una parte del juego Sin que pudiésemos pasarnos Y nos ha Nos ha devuelto arriba O sea Abajo Porque estamos arriba del todo ya Madre mía Nunca me había pasado eso Ni tembios por lo menos Vale Que raro chaval Ja Ya decía yo que estábamos Era un poco raro todo Ya decía yo que era un poco raro Estaba pasando cosas raras ahí Vale ¿Quién me está disparando? Ah Los helicópteros Joder Perdonadme un momento Vale Ya está Que me pica la nariz ahí tío Cábuela leche Vale ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde están los malditos helicópteros? Es que Mira ahí tenemos Vale Quitamos hoy a uno Vale Perfecto A ver los helicópteros Aquí hay uno Vale Uno menos Perfecto Faltan dos Ey Tranquilo hombre Vale Bien Bien Otro menos chaval Otro menos Otro menos Bien Y el último menos No el último no Falta otro ¿Por qué falta otro tío? Venga 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 Joder ¿En serio? No ¿Quién me ha disparado? Ah Este cerdo todavía sigue vivo Cago en la leche Vale Este ya está muerto Vale Y este también Vale Aquí tenemos otros dos Ahí arriba Me parece ¿Están abajo? ¿O dónde están? Están abajo Les hemos dejado ahí antes Vale Uno menos Y ya está ¿No? Creo que ya está Joder Es que ha habido un bug importante aquí ¿Eh? Hemos pasado por aquí Por arriba Supongo que habrá que subir ahora Como hemos subido antes Lo que pasa es que Sucundí de la venganza de mis ángeles Corta las chorradas Eugín Vale Ahora aquí Vale Y desde aquí Vale Sobre el humo Perfecto Es que esto todo No hemos pasado tío Es lo más inteligente que he visto Adentro Eso es Y ahora Tragamos esto Y subimos Madre mía Pedazo de bug Que nos hemos Nos hemos inventado ahí Para conseguir el trofeo El hacer El El ataque más alto Hay que saltar de aquí arriba Y bajar hasta abajo Haciendo el ataque este El cargador Parece que todo el tejado está bien Déjame intentarlo con las vigas ¿Crees que puedes pasar? Sí Tú y el baby ángel Me quitáis el E.U.V. de encima No temas Te protegeremos Vale Toma chaval No me gusta que me agobie Uf Estoy muerto casi eh Estoy muerto casi chaval Gua Vale Muy bien Corre El dominio de August Vale ya está Eso es Venga para adentro Combate final Ponerle karma ejemplo Perfecto Ah bien Aquí estás Te he observado del Sin Rowe Probándote mientras te hacías con tus trucos Impresionante ¿Sí? Yo también sé lo que has hecho tú Usar a Hank para el choque Presentar a Eugene y Fetch como monstruos Para poder ir de heroína Que alguien proteja a los conductores ¿Proteger? En siete años desde que el D.U.P. se encarga de ellos en vez del ejército Ni uno solo de los nuestros ha sido asesinado No, claro que no Porque los has cazado y encerrado Sí, en Kurdu'n Kae Protegidos de las turbas que quieren matarlos Es lo mejor para ellos, lo sepan o no Y tú asumes esa decisión, ¿no? Hay decisiones muy importantes He visto cómo te mira la gente en la calle ¿Sabes lo raro que es que... ...sin poderes se abrace a un conductor? Tendrías que usar Esa popularidad Esa confianza Para que vean que la única solución a la amenaza bioterrorista Es mi D.U.P. ¿Sabías Que quien mató a más de la mitad de los conductores En las matanzas de hace siete años Fue el ejército? Si recuperan el control ¿Qué te hace pensar que las cosas no volverán a ser como entonces? No Voy a denunciarte a ti Y tus engaños Y entonces veremos quién es el auténtico protector Sería la sentencia de muerte para los conductores No puedo permitirlo Muy bien Pues venga Darle cañas Joder Joder Joder, ya empezamos bien, ¿eh? Empezamos que te cagas Joder, 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 joder Madre mía Tengo que tener por aquí algo de humo O algo, tío ¡Ey, mierda! Venga, atraca, atraca, atraca Vale, ya está Venga, muévete Vale, cuidado, cuidado, cuidado Joder, es que no acientan las espadas, tío ¿Vale? Mierda, mierda Vaya, vaya mierda, tío Vaya mierda ¿Cómo hemos empezado, tío? Venga, quieto Quieto, coño Vaya mierda Vaya mierda O sea No acierto una, tío Vale, ¿dónde está la tía? Ahí Coño, ya era hora Venga Fuera de aquí, coño Oh, 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 oh Ok Vale, vale, vale Sí Vale Otra más Sí, señor Muy bien, muy bien Venga Me carga rápido Rápido, rápido Vale, dos, tres han acertado Vale Ok, ok Sí Sí Sí, 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 sí Ahora sí Ahora sí Ya tengo el poder de hormigón, chaval Pero no todo es tan fácil, eh Hace siete años Mi unidad estaba lista para salvar vidas de una nueva amenaza Los conductores Personas con poderes que uno comprendía Tenían el poder de matar Y el poder de transformar a ciertas personas en conductores Allí a otro superviviente Me siguió mientras yo regresaba A la seguridad de mi batallón Juntas recorrimos una ciudad sin ley que nos quería muertas Debido a nuestra nueva condición Cada día Más personas se unían al linchamiento Horrorizadas por la idea de que hubiera conductores entre ellas No hacíamos daño a nadie Pero nos trataban como a monstruos Cuando se impuso la formación militar Nos trataron como una amenaza Era conductora Era militar Pero debía escoger Así que escogí otra opción Era la única salida Traje con vida a esa primera conductora Y me gané la confianza del gobierno Y eso Fue solo el comienzo Financiaron la creación del DUP Pensando que éramos simples monstruos Que cazaban a otros monstruos Pero se equivocaban Mi intención Era salvar a tantos conductores como pudieran Si los míos iban a vivir Tendría que ser tras los muertos Ya estamos viendo un poco la historia De lo que ha pasado con la DUP Y tal Los he mantenido a salvo siete años Yo Nadie estropeará eso Ni tú Ni el gobierno Ni el ejército Ni tú Estos siete años lo que has hecho Es tenerlos encerrados Los privaste de su libertad Dime ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Abrir las puertas en la estación Cardunkay? ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí El mundo no ha cambiado en los últimos siete años Dentro Los conductores están a salvo Si los liberaras Estarían muertos en una semana Así que dime ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? Tú ganas Ambos tenemos el mismo poder La diferencia es Que yo he tenido siete años para... Bueno, ahora... Ahora viene... Claro, yo ahora no me puedo ni mover ni nada O sea... Yo estoy súper... Vamos... No puedo hacer nada ahora mismo Con el poder Solo eso y poco más Y me mato Muy bien Es que sin núcleos No puedo hacer nada Tengo que recoger núcleos O sea que ahora tengo que dar vueltas Hasta que traigan los núcleos Y ahora se combate el final Final Vamos a ver Vale, ya se está yendo No puedo, Ternal Necesito un núcleo explosivo Veré... ¡Wow! ¡Joder! ¡Aguanta ahí! ¡Rápido, tío! ¡Aguanta ahí! ¿No ves que me están dando de leches? Vale Ya vine otra vez para aquí Venga, tráeme Tráeme un núcleo, tío ¡Ya! Lo quiero para allá, tío Vale, bien, bien, bien Ya está el primer núcleo ¿Vamos? ¡Sí! ¡Ja! Vale, este es el movimiento Es la leche este movimiento, tío Te llevas todo por delante, tío ¡Ay, ay! ¡Tototototototot! Madre mía Está guapísimo Vale, pero no podemos hacer Ni un ataque por ahora, así que Vamos al otro lado, eso es Qué pena que no tenemos infinito, tío No se podrá mejorar esto ahora, ¿no? Este momento El vídeo, no Eh, neón Humo Hormigón, sí, 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 se puede mejorar, eh Coño, si podemos mejorar todo esto Eh, asometer, se rinde O todo se, se recupera algo de salud Golpea, tal, tal, sumisión, joder Podríamos mejorar eso, vale, carrera rápida Extender carrera, aumenta la distancia de carrera Sí, esto también quiere, carrera ilimitada Sí, sí, por favor Fuerza de piedra, recibes menos de daño Al utilizar hormigón Eh, buah, sí, 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 esto quiero Esto quiero, chaval, vale Mucho mejor, mucho mejor Ahora tenemos carrera ilimitada Podemos, podemos ir con esto Todo lo que queramos Es un puntazo, eh, que podamos hacer todo lo que queramos ahí, eh Bien, bien, ahí está Uyín ¿Dónde está? Ahí, ahí está A ver, bichito, 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 bichito Uuuh, sí, señor Vale, y absorbemos Eso es Ahora sea el poder de tirar hormigón, supongo Sí, eso es El de tirar hormigón Muy bien Vale, no le quitamos apenas vida, un poquito Pero no mucho Entonces Vale Hay que tener cuidado con este Vale, vamos a ir aquí Para que no nos pegue A ver si podemos mejorar esto Nos han dado esto Espera, ¿qué es esto? Disparar, es que más tiempo de una descarga continua Sí, vale Bueno, nos quedan ya pocos fragmentos ya Requiere impulsores de hormigón Vale, ahora cuando nos den Enseguida ponemos esto Uuuh, 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 uuuh Vale Corremos, eso es Vale, vale Es que ahora tenemos bastantes ventajas, eh Ya, ya vamos Le hemos quitado una parte Le hemos quitado una Uuuh 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 Ah, no sé cómo se recupera el hormigón Vale, vale, vale Bien, 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 bien Vamos Tenemos que dispararle Y cuando le quitemos cierta vida Vendrá Ahora, vendrá Mira, mira, ha pasado algo ahí Mira, tírame Tírame Ahí está Vale Sí Sí, señor Sí, señor Vamos bien, vamos bien ¿Qué son los misiles? Ah, no Para estar en el aire Vale, sí Vale Esto también está muy guapo, tío Qué poder Está muy guapo, tío Qué guapo, chaval No me acuerdo de eso Vale Ahí, ahí Vamos quitando vida poco a poco Eso es Ahí Hay que tener cuidado de sus ataques Uuuh, chaval Es verdad que eso te quitaba casi todo Uuuh Me cago en Te quitaba casi todo la vida, tío Es verdad No me acuerdo, eh Casi cagada, eh Casi me mata, tío Vale Uf Qué cerca han dado eso, chaval Vale Nos escondemos aquí como cerdos Camperos Ok Vamos, vamos Vale, se me ha acabado Venga, ahí tenemos otro Vale Espera, espera Vamos a dejar que se pase esto Espera un momento Ahora Venga Absorbe, absorbe Rápido Rápido Sí, señor Sí, señor Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Vale, este es el grande El gordo Los misiles de hormigón Oh yeah Qué cabrón, chaval Casi me ha quitado toda la vida Ah Desde aquí Madre mía, chaval Qué susto me ha pegado, tío Justo desde aquí Vale Tenemos que esperar Vamos al hormigón Hormigón aquí Doble impulso Esto es Vale Vamos a coger esto Triple impulso Vale Esto también Tenemos ocho fragmentos Andada ¿Qué es esto? Para lanzar andada de losas Hormigón aún más amplia Vale Cinco fragmentos Requiere Requiere hormigón Absorción de hormigón Sí, ya tenemos hormigón Bueno, da igual El hecho es que ya Venga, vamos Ahora tenemos que derrotarle Ok De alguna forma Se tiene que recuperar El hormigón, tío Venga Múvete, múvete, múvete Múvete Vale Ahí le hemos quitado Un buen cacho Se recupera solo, eh Creo que sí, eh Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Ok Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Guau, chaval Vale Ese se recupera solo, eh Vamos, vamos Ya hemos quitado más de la mitad de la vida Guau Chaval Mira, entre la pierna Ahí, guau Ahí todo pro Vale, ok Uh, rápido Rápido, rápido Vale Mierda, mierda Nada Vale, vamos bastante bien, eh Vamos bastante bien Que no se nos vaya la olla Guau, chaval Qué cabrón Ahí ha cambiado de golpe Ahí la velocidad Vale Vamos, vamos, vamos No No No, chaval Quita Quita el medio Coño Uf Ahora que íbamos de puñetera madre, tío No, no me jodas No me jodas a mí No me jodas a mí No me jodas a mí Me cago en la tía esta Vale Uh Vale Vamos, vamos Vamos Vale Estamos a punto Estamos a punto Bien, 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 bien Está a punto Está a punto En cuanto tengamos un misil más Cárgate misil Cárgate misil Sí Dicen que eso duele Cuando el polvo se asentó Lo único que se veía de Augustin Eran sus ojos asomar Desde la cáscara de hormigón Pero la furia que los había inundado momentos antes Se había convertido En miedo Oh, yeah En miedo Desmantelamos la fortaleza que había erigido El ejército que alzó El futuro que había planeado El mundo entero El mundo entero iba a conocer Que había fracasado Derrocada por un jugador Una junkie Y un pequeño delincuente La multitud aplaudió Mientras se llevaban a Augustin Antes Nadie hubiera imaginado Que humanos y conductores Pudieran coexistir Fui yo Quien puso en marcha La segunda edad En cuanto a los conductores Que habían pasado años Encerrados en Gurdom Kale Pronto volverían a ser libres A vivir su vida A elegir su propio futuro Y yo Tengo lo que vine a buscar Y ahora Una promesa Por lo que venía Al principio del juego Delsin Que era para salvar a su tribu A su abuela Betty Delsin Estás aquí Ya no está Sí Ya no hay nada Una promesa Es una promesa ¿No? ¿Y nosotros? Acabo de llegar Eres mi primera parada Me ha salvado Del Shinro Somos Akomes Protegemos a los nuestros ¿Y Reggie? Reggie 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 me salvó Ya veis el traje Que tenemos ahora nuevo El blanco Ya estáis viendo Ahí de fondo Te quiero hermano Te echaré de menos Y aquí la música Esta música es brutal O sea Es muy brutal Esta música Pues nada Hemos terminado Infimius Second Song 8 capitulillos Que ha estado muy bien Tío Volver a recordar Ahí la música Justicia Pues nada Espero que os haya gustado Eso voy a quitar la La música Ahí Vamos a quitar Porque el copyright Ya sabéis que pasa con el copyright Bueno espera Creo que no hay nada después Si no me equivoco Igual si hay después algo A ver No hay saltar No Me parece que no Pues nada Me parece que no hay nada después Ni una cinemática Ni nada Con lo que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Agradecer muchísimo Un like favorito Si podéis compartir este vídeo Este último capítulo Pues nada Pues os agradecería mucho más Y nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un saludito Y adiós